Hola, muy buenas, soy Tejairobi y estamos en un nuevo vídeo de GTA, esta vez es cómo conseguir el desafío de los 10 millones. Ya veréis que con los tips que os voy a explicar, os voy a explicar unos tips y un truquillo con el que podremos terminar los atracos de una manera relativamente sencilla, entre comillas, porque bueno, ya sabéis que tampoco es que sean ultra mega fáciles, pero con el truco que os voy a enseñar y los consejos que os voy a dar, yo creo que no os debería de costar mucho llegar a conseguir los 10 millones, ¿vale? Bueno, o incluso 12 si hacemos todos los desafíos, ¿vale? Ahora vamos a pasar al juego y os voy a empezar a explicar primero lo que hay que conseguir, cómo se tiene que hacer para que nos den los 10 millones. Venga, ya estamos aquí en el online y estamos aquí al ladito de una tienda porque el truco que vamos a ver para que nos sea más fácil está relacionado con la tienda. El truquito este no es invención mía, es invención de Sito, que si os habéis fijado al principio es uno de los amigos con los que conseguí hacer el desafío de los 10 millones, ¿vale? Porque dijo, oye, vamos a hacer esto tal tal que seguro que nos será más fácil. Y sí, la verdad fue una muy buena idea por su parte porque gracias a su idea nos fue el atraco muchísimo más fácil. Ahora lo veréis. Primero os quiero explicar cuáles son los requerimientos para quien no sepa qué es lo que se tiene que hacer para conseguir los 10 millones. En este caso, los 12, ¿vale? Vamos a hablar directamente del desafío de los 10 millones. Como sabréis, hay otros dos desafíos aparte, pero si completas el de 10, automáticamente completas los otros dos. Así que completas los tres desafíos de golpe, ¿vale? Entonces nos olvidamos de los otros dos, que bueno, ya os lo digo, los otros dos, uno de ellos es hacerlo con el mismo grupo de personas y el otro es hacerlo todo en orden, ¿vale? Pero es que resulta que el de los 10 millones tenemos que juntarle esto que acabo de decir, es decir, hacerlo con el mismo grupo de personas, todo en orden desde la primera misión hasta la última, sin saltarse ninguna. Y aquí viene el kit de la cuestión sin morir, que eso es realmente lo más complicado, pero como veréis con el truquito de mi colega, eso lo conseguimos paliar un poco, ¿no? Esa dificultad la conseguimos bajar un poquito gracias al truquito este. Entonces, esos son los requerimientos, tenemos que hacerlo, como digo, sin morir, todo seguido y con el mismo grupo de personas. ¿Qué significa esto? Pues que si entramos con un amigo y somos cuatro ya, tenemos que ser esos cuatro hasta el final, no puede ser que luego entre otro en el tercer atraco, no, no, porque se cancela el desafío. Tiene que ser un grupo de cuatro amigos, un grupo de cuatro conocidos, ¿no? Y que lo hagáis desde el principio hasta el final. Entonces, uno de los tips así que os daría más claros y evidentes es que siempre, siempre, siempre que podáis ir con el kuruma, ¿vale? Eso es lo primero, tenéis que ir con el kuruma a ser posible, que podáis hablar ya sea por Skype, por Time Speak, por una llamada por el móvil, como sea, pero que podáis hablar de alguna manera para combinaros. Entonces, deciros que para poder hacer el desafío, esto de hacerlos todo en orden, significa que tenéis que empezar desde el primer atraco, ¿vale? Desde el primer atraco en el que solo caben dos personas y os preguntaréis, ¿cómo? Pero si luego somos cuatro, ¿cómo lo vamos a hacer si lo tenemos que hacer todos juntos? No pasa nada. Vosotros cogéis y si sois un grupo de cuatro amigos, os cogéis dos y os hacéis el primer atraco. Luego, esos dos que se han quedado fuera del primer atraco, lo mismo, cogen y se hacen el primer atraco. Y luego ya os juntáis todos a partir del segundo, ya vais todos juntos hasta el final, ¿vale? Así se haría para empezar desde el principio el desafío, ¿vale? Y bueno, como decía, sin morir y siempre el mismo grupo de personas y todo sin saltarse ninguna misión ni nada, todo tiene que ser consecutivo. Entonces, como os decía, lo más recomendable, ir con kuruma. Además de ir con kuruma, intentar siempre tener blindajes y tener comida comprada. Ya sabéis que podemos ir a las tiendas y podemos ir a la mumation y comprarnos blindajes y ponérnoslo con el select. Pues todo esto lo tenemos que tener siempre comprado para, si nos disparan, pues tener algo con lo que curarnos, ¿vale? Esto siempre, como os decía, que podáis hablar también, eso es muy importante. Y entonces vamos a lo que mucha gente tiene dudas y en lo que yo también tenía bastantes dudas, ¿vale? Primera, no es necesario que cojáis, ¿vale? Y, por ejemplo, hay misiones en las que no mueres, pero por ejemplo se te acaba el tiempo, ¿vale? O hay misiones en las que no mueres, pero das la alarma, no os preocupéis. Por eso no pasa nada, hay que ceñirse a lo que dice, a hacerlo sin morir. Eso sí, tened en cuenta que no vale que lo pongáis en fácil, tenéis que ponerlo en la dificultad difícil, ¿vale? El desafío solo te lo dan si te lo pasas en difícil, no vale ponerlo ni en normal ni en fácil, ¿vale? Pero es eso, ¿vale? Que sepáis que si, por ejemplo, a alguien se le cae la conexión, tampoco va a pasar nada. Podéis seguir luego perfectamente. Yo incluso, es más, hubo una vez que nos veíamos muy mal, nos veíamos muy apurados y lo que hice fue tirar del cable para que no se nos jodiera el desafío directamente antes de que nadie muriera, tiré del cable y así se fue la conexión, ¿vale? Y ya os digo, si por ejemplo hay misiones en las que es de sigilo, por ejemplo la de atacar a Meriwether, ya sabéis, la de entrar ahí a los laboratorios, Human, pues esa podemos hacer saltar la alarma. Pero no pasa nada, ya os digo que no vamos a perder el desafío. La cuestión es ceñirse a lo que dice el desafío, que es hacerlo todo en orden, insisto, todo en orden, sin morir y con el mismo grupo de personas. Y, que no se me olvide, en difícil también. Pero por el resto no va a pasar nada, o sea, si nosotros cogemos y fallamos en una misión de estas en las que tenemos tiempo y no conseguimos llegar por el tiempo pero nadie ha muerto, o por ejemplo, como os digo, salta la alarma pero nadie ha muerto, no va a pasar absolutamente nada, podremos perfectamente continuar con nuestro desafío, ¿vale? No implica, o sea, que reiniciemos una partida, no va a pasar nada siempre y cuando no reiniciemos ese atraco o esa partida por culpa de que alguien haya muerto, claramente. Y, pues bueno, ahora que estamos en la tienda y os voy a enseñar, pues, la mejor recomendación, el mejor truco para que os sea, como decía antes, lo más fácil posible, ¿vale? Entonces, gracias a esta nueva actualización, que ya lo hicieron pensando con toda la cabeza los de Rockstar, ahora podemos crearnos nuestras propias indumentarias justamente para usarlas en los atracos, ¿vale? Para que podamos luego cogerlas en los atracos. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser ir en búsqueda de el equipo pesado, ¿vale? A ver... no, el equipo pesado no era, perdonadme. Aquí, perdonad, de golpe, combate pesado. Aquí, ¿veis? Y tengo comprado este. Pues otros compraros el que queráis, todos son iguales, simplemente son diferentes colores, ¿vale? Yo en mi caso, pues, tengo este que se llama Fuerza. Una vez lo tengamos comprado y lo tengamos puesto, fijaros abajo. Abajo pone Editar indumentarias guardadas. Pues eso es lo que vamos a hacer. Le vamos a dar al cuadrado y vamos a editar una indumentaria guardada. Yo en mi caso, como veis, tengo tres y, por ejemplo, la primera es esta, la que llevo ahora puesta, y la de pesado, por ejemplo, es la de pesado, ¿vale? Lo que pasa es que ahora no me la puedo poner directamente para que lo veáis, pero bueno, a ver, voy a hacer una cosa. Me la voy a poner, me voy a poner esta y la voy a sobreescribir. Ya está, ¿vale? Como veis, ahora tengo puesto esta, ¿vale? Si me salgo de aquí, si me salgo de la zona de la dependienta, tengo puesta esta. Entonces, nada, le damos a la derecha y lo que vamos a hacer es eso, darle a Editar indumentarias guardadas. En mi caso, es a la X del mando de la Xbox. Vosotros, como lo tengáis, si os usáis el teclado, lo que sea, o el mando de la Play, pues le dais al botón que tengáis que darle. Le dais a Editar indumentarias guardadas y simplemente lo guardáis, ¿vale? Yo en mi caso lo sobreescribo porque ya lo tenía, pero bueno, lo guardáis con el nombre que vosotros queráis, ¿vale? Entonces, de esta forma tendremos el traje pesado para usarlo cuando nosotros queramos. No como en la mayoría de atracos, que en casi todos no podemos usarlo. Muchas veces no nos permiten usar el traje pesado. Y fijaros, para los que sepáis cómo va esto, podemos correr. Mientras lo llevamos fuera de los atracos, podemos correr. Pero el kit de la cuestión está en que cuando estemos en el atraco, seremos una especie de Juggernaut, ¿vale? No sé si habéis probado este traje, pero en los atracos hace que estés más protegido. Hace que no te quiten tanta vida a la hora de dispararte, ¿vale? Entonces, como os digo, los truquillos serían eso, que vayáis relajados, no tengáis prisa. No hay que hacer el desafío de élite tampoco para conseguirlo. Es decir, como sabréis, tenemos un tiempo para conseguir un desafío de élite. Pues no, eso no tiene nada que ver. Eso es otra cosa aparte. El desafío, como digo, insisto, hay que ceñirse a lo que pone. Porque era lo que nos pasaba a nosotros cuando lo hacíamos, que empezábamos a pensar. Pero ¿y si hay que hacer el élite? Pero ¿y si no sé qué? Pero ¿y si lo otro? ¿Y si no sé cuántos? Y no, no, hay que ceñirse a lo que realmente pone el desafío, ¿vale? Entonces, ahora voy a intentar entrar en un atraco. Voy a cortar hasta que consiga poner algún atraco para que veáis qué es lo que tendréis que hacer para poneros la ropa, ¿vale? Para que vosotros podáis elegir esta ropa luego en el atraco. Ahora, mira, me va perfecto. Justamente voy a usar el vídeo que grabé de los 10 millones, del desafío de los 10 millones, justamente cuando estábamos entrando en la última misión, ¿vale? Porque ahora mismo no están mis amigos conectados y para conseguir meter a 4 sería un follón, tardaría un rato. Así que mira, mejor cojo el trocillo este que me viene perfecto para enseñaros lo que os tengo que enseñar. Bueno, como veis, ya está puesto, ya está seleccionado. Fijaros en los ajustes, ya está puesto guardadas del jugador. Esto lo he elegido yo, ¿vale? Para que ahora a la que entremos al atraco, ya sabéis, si podamos elegir nuestras ropas, podamos elegir las que nosotros acabamos de guardar en la tienda, ¿vale? Ese es el truco. Ahora, simplemente es eso, tenéis que acordaros de cuando entréis al atraco, estar al loro y poner guardadas del jugador, ¿vale? Entonces ahora voy a avanzar el vídeo para que veáis que luego podemos elegir esas ropas. Vale, ¿veis? Esto era lo que os decía. Aquí ya estoy para darle a continuar y le doy a continuar y como veréis, podemos elegirnos la ropa, ¿veis? Elijo la de pesado y mis amigos hacen exactamente lo mismo. Todos hacemos lo mismo, elegimos la de pesado y de esta forma iremos muchísimo más protegidos en todos los atracos porque lo podemos usar en todos. Fijaros que incluso yo y mi amigo Sito llevamos el casco este militar que también se protege un poco para aún protegernos más incluso, ¿vale? Pero bueno, como veis, simplemente con el traje el casco es opcional. El casco hace que proteja más, pero realmente con el traje ya vais a hacer mucho porque como veis, el resto de nuestros amigos no llevaban el casco. Pues nada, como digo, lo podéis usar en todas las misiones exceptuando la de los camiones de la basura. Esa es la única en la que no vais a poder usar este truco de poneros el traje básicamente porque para meterte un poco en el papel en esa base de basurero. Pero ya está, en el resto de misiones vamos a poder hacer esto siempre. Eso sí, el que es el que ha creado el atraco, el que ha creado el atraco, como habéis visto, tiene que acordarse de poner guardadas del jugador. Bueno gente, espero que os haya gustado este vídeo y si es así, pues ya sabéis, dadle like, favoritos y suscribiros. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!